Adotado, adoptado, mejor dicho, como muy importante, porque las buenas acciones también cuentan. Es el caso de un lugar sabroso de aquí de Santiago, tradicional, que es Oche, y Oche, su propietario en persona, José Toribio, junto con su personal, lo puso a disposición para hacer esas ricas hamburguesas y dársela a las personas que limpian en las calles, las personas del ayuntamiento que se encargan de la limpieza de Santiago. Y Oche ha puesto su granito de arena también para que estas personas puedan comer rico, y eso lo ha hecho. Que la buena acción sea noticia. Gracias, Oche, por este granito de arena bien puesto en estos momentos de dificultad que estamos atravesando. Que la buena acción sea noticia.